Papá Changó Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Esta nueva canción, Niña 1983 es una canción que tiene mucha influencia de la cara de la música, la tiene en los 80 vas a encontrar muchos ritmos caribeños aparte una letra que habla de que tienes que darte la oportunidad para encontrar el amor y el amor te dejan justo cuando tiene que dejan tienes que estar buscando porque todo esto es filtro y te dejan mejor Todos tus sueños Y al Quiero buscar Tratar de encontrar Un poco de amor para guardar Contigo yo no quiero jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!